El Consejo Municipal de Cochabamba informa. Bienvenidos al micro noticiero del Consejo Municipal de Cochabamba. Les brindaremos un resumen del trabajo realizado en el mes de diciembre, un mes especial, ya que somos la ciudad de la Navidad. Sector Obras Públicas. Familias enteras acompañaron al alcalde Manfred Reyes Villa en la entrega del módulo policial y del Centro Cultural. Más de 25.000 habitantes de nueve OTBs del Distrito 5 serán beneficiados con las infraestructuras que mejorarán la seguridad ciudadana de la población. Además, les facilitará para trámites jurídicos como la Fiscalía Departamental y también tendrán la atención del SLIM y de la Secretaría de Desarrollo Humano. Sector Salud. El alcalde Manfred Reyes Villa y los concejales municipales participaron de la campaña de Vacunatón Todos en Acción, que tiene como objetivo aumentar a un 95% las coberturas de programas amplios de inmunizaciones, vacunas contra el virus de papiloma humano, influenza estacional y la vacuna que protege contra la difteria y el tétanos, llegando a inmunizar a un total de más de 58.000 personas con esta campaña. Sector Cultural. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y los concejales municipales lideraron la caravana por el Día del Peatón y el Ciclista, instituido para que las familias cochabambinas puedan disfrutar de nuestra querida yacta. Además, estamos disminuyendo la contaminación del medio ambiente. Cochabamba es la ciudad de la Navidad, no solo por el decorado con miles de luminarias en todo el municipio, sino por el gran corazón de nuestro alcalde, Manfred Reyes Villa y los concejales municipales. La Navidad es sinónimo de solidaridad, porque compartimos una chocolatada y regalamos sonrisas a los niños de nuestra ciudad. La Navidad es una fecha especial, de unión y confraternización, sobre todo de agradecimiento a la labor que realizan los periodistas, con quienes compartimos un almuerzo y brindis en la Casona Santibáñez. Es momento de agradecer a los periodistas de alto nivel profesional, por su rol primordial en la búsqueda de la verdad, el rigor en brindar información fidedigna y verificable a la población. Hemos llegado al final de nuestro micro noticiero. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda compartir la noticia que más te gustó y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Felices fiestas a toda la familia cochabambina! El Consejo Municipal de Cochabamba informa.